Hola a todos bienvenidos a mi canal soy de alados o lo que anteriores Se llama Bloodpainter, pintor de sangre alado No les va a aparecer a Teru Inge Bueno empecemos El era un bujar En su colegio siempre lo molestaban Las alas sean de animal, ángel o demonio Empezó por el nombre de su esqueleto, niños, ahortado y cosas así A él andó más que blanco, negro y rojo sangre Un día la procesó Uno de sus compañeros le trató de hacer una broma Difujarlo, vio que era una bandada de aves carnívoras Ha herido en el piso Ya cuando había salido del hospital a la espalda Cogió un cuchillo y cuando ya era día de clases Ya cuando todos estaban muertos Las aves no atacaban El nombre de los compañeros dibujó unas alas de paloma con una pregunta Usted me esfuerzo mucho en hacerlas La Eriksu La Eriksu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.